La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una buena combinación de manzanas rojas y verdes Que den un total de ¿Cuántas? Cuatro manzanas Comiencen a trabajar Comiencen a trabajar Cuando terminen su trabajo Van a guardar sus creyolas Y me van a mirar a mí Van a guardar tus creyolas Y me van a mirar a mí El Señor Santos Cuando terminen su trabajo Me miran Para decir lo próximo Que vamos a hacer Y me van a guardar sus creyolas